Hola, amigos, amigas, amigues que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes. Estamos hoy grabando desde el centro, aquí literalmente desde el centro de investigación educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La neta, vean qué chulísimo está nuestro edificio y ojalá que nos vengan a visitar pronto, echar platiquita con nosotros, que nos gusta hablar muchísimo de temas educativos y no educativos. Entonces, vamos a seguir con nuestras cápsulas, esta cápsula en la que hablamos de cómics, videos, series, temas de interés, temas de cultura que la neta a todos nos interesan y nos gustaría saber. Tenemos a Victoria con nosotros. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias, Ani. Y vamos a hablar de una película que sinceramente yo no he visto, pero que sí me han recomendado, solo que a veces el tiempo, no sean adultos porque les queda muy poco tiempo para ver películas como a mí. Entonces, me quedo poco tiempo, no vi o no pude ver la película de Legos, pero nuestra experta nos va a platicar sobre qué trata. Así que cuéntame. Ok, hoy les voy a hablar de Legos la película, esta película que trata sobre Legos. Digo, si en algún momento han jugado con Legos, saben que tienen muchas piezas, muchos sets, son de muchas sagas, desde DC Comics, Marvel, Harry Potter, películas famosas, incluso hasta libros. Esta película de Legos la película trata sobre un personaje que nunca habíamos visto, Emmett, que vive una vida cotidiana y él cree que esta vida cotidiana es todo lo que existe. No hay. Entonces, bueno, por azares del destino se cruza con Lucy y explora más allá de lo que existe, fuera de su entorno. Entonces, está padrísimo esto que ofrece la película porque trata un tema bien importante. Según lo que es Emmett, Emmett es normal, no hace otra cosa extraordinaria, pero Lucy es una maestra constructora, ella conoce de las piezas, conoce de sets, conoce de todo, pero Emmett no puede como que desarrollar esa creatividad, hay algo que le limita a explorar más allá de lo que él ya conoce. Entonces, el mensaje está bonito porque si tú juegas con estos juguetitos de los Legos, los ves y todos encajan, son piezas que incluso la misma empresa maneja que todo embole en el mismo lugar. Y está padrísimo porque desarrollas tu creatividad, exploras otro tipo, como viene el set y a lo mejor es de un barquito, pero tú ya armaste una nave, armaste un sillón, una casita con las piezas que vienen. Entonces, ese es el mensaje que te da la película, que cualquiera puede ser un maestro constructor. No es necesario ser una persona extraordinaria, más que tener la creatividad, tener los materiales y poder construir con él lo que tu imaginación te dé. Ese es el mensaje de la película. Perseguir los sueños, ¿no? Así es, está bien padre, está bonita. Está súper interesante y además que creo que últimamente se han hecho muy populares los sets de Legos, los sets oficiales y tangibles de Legos y cada vez se interesan a niñitos con menor edad y con mayor edad, digo, sacan piezas de dos mil piezas para adultos, entonces, entonces, está bien padre. Muchas gracias, Victoria. Y muchas gracias a todos, soy Sandra y síguenos escuchando aquí desde el centro. ¡Qué bien, me encanta esta canción! Todo es increíble, todo es genial.